Mi aprendizaje inglés empezó en el colegio, yo creo que como todos lo hemos hecho y lastimosamente ahí no pude aprender absolutamente nada. Después de tantos años de haber tenido clases de inglés y nunca pude aprender ni una sola frase. A duras penas sabía los números del 1 al 10 y ni mencionemos cómo era mi pronunciación. Todas estas cosas eran imposibles para mí, era mi peor materia en el colegio hasta el último día que me gradué y la pasaba con la nota mínima que era 3 de 5. Siempre pensé que el inglés no era para mí, tampoco estaba en mis planes aprenderlo entonces creí que no iba a afectar nada en mi vida. Exactamente tres años después de graduarme la situación cambió por completo. Yo entré a la universidad donde el inglés es un requisito para graduarme. Yo siendo muy buena estudiante y con promedio alto pensé que si tomaba clases de inglés en la universidad iba a bajar completamente mi promedio ya que por obvias razones no sabía nada de inglés. Por lo que me puse en la meta unos meses antes de empezar mi siguiente semestre de que iba a aprender inglés como sea para tener una nota alta en inglés también. Y adivinen quién en solo 6 meses ya era la mejor de la clase. Durante este proceso aprendí muchas cosas y reconocí los errores de inglés que cometí antes. Es por eso que en este video voy a darte todos los errores que yo hice en algún punto de mi vida para que tú te los evites primero. Esta es la forma en que estaba aprendiendo inglés toda mi vida. Tenía dos o tres clases de inglés a la semana en el colegio y este tiempo era el único espacio que tenía para aprender el idioma. No leía por fuera de las clases ni escuchaba el idioma ni nada. Por obvias razones iba a demorarme en realmente aprenderlo porque no invertía mucho tiempo y lo único que aprendí en clases era a cómo sonar como un libro. Nunca aprendí cosas realmente necesarias para tener una conversación real sino a sonar como un personaje del libro educacional o a decir cosas que un nativo nunca diría. No está mal pero no suena natural sino un poco más forzado. En realidad en el colegio nunca aprendí cómo hablarlo ni entenderlo sino que solo nos calificaban qué tanto vocabulario teníamos haciéndonos memorizar cada frase o cada palabra que veíamos. Lo que causaría que recordáramos el vocabulario por uno, dos o tres días pero a largo plazo olvidaríamos todo lo que aprendimos. Conocer una parte de la gramática está bien pero centrarte en únicamente aprender un idioma con gramática va a ser aburridor y poco motivador. La mayoría de clases en los colegios se centran en este tema te enseñan los tipos de tiempo, simple, continuo, perfecto, verbos auxiliares, estructuras de una oración y demás. Esto es tan específico que memorizarlo todo va a ser súper desanimante al aprender el idioma. Ni siquiera nosotros sabemos cómo pasar una oración a diferentes tiempos en español. Ahora imagínate haciéndolo todo en inglés antes de hablar con alguien. Este tipo de reglas y gramáticas se aprenden por instinto y repetición cuando lees, cuando hablas, cuando escuchas mucho y vas a aprenderlo sin ni siquiera darte cuenta. Algunas personas se obsesionan tanto con la gramática y el vocabulario que olvidan que el objetivo principal es comunicarse. Te dejo en la descripción de este video un programa donde vas a aprender inglés de la forma correcta. Nada de gramática o cosas educativas, vas directamente a aprender cómo hablarlo y cómo desenvolverte en el idioma haciendo uso de todas las herramientas que necesites para que veas cambios rápidos en tu aprendizaje. Te dejo todos los links en la descripción y en los comentarios de este video. Este es uno de los errores más grandes, así como ya dije al inicio, solo con dos o tres clases de la semana no va a ser suficiente. Necesitas rodearte del idioma lo más que puedas para acelerar tu proceso de aprendizaje y mejorar tu comprensión. Mucha gente dice que es muy difícil entender el inglés y es porque no han escuchado lo suficiente. Si no lo entiendes, entonces necesitas sí o sí escuchar podcast, videos, música, gente hablando lo más posible a cualquier hora del día. Así es como tu oído se acostumbrará y lo mismo va a ser con la habilidad de hablar, leer o escribir. Debes exponerte lo más que puedas al inglés para captarlo más fácilmente. En mi canal tienes muchas ideas de cómo exponerte al inglés y aprenderlo más fácil y rápido. Igualmente en la descripción de este video te dejo una página web gratis para que leas lo más posible y escuches todos los audios que ahí te proporcionan. Muchas veces puede ser intimidante intentar hablar con alguien que su idioma nativo es el mismo que estamos aprendiendo, pero es crucial para mejorar tus habilidades de comunicación. Es necesario que intentes al menos textear con alguien en inglés y vas subiendo la dificultad de la conversación, enviando audios, llamadas y por último, si te sientes más cómodo, videollamadas. Ahora con la tecnología es mucho más fácil hablar con personas en el extranjero. Si no sabes cómo, te dejo en la descripción de este video otro video donde yo te digo una herramienta que yo personalmente utilizaba para conseguir amigos hablantes en inglés y te aseguro que mejorarás bastante de esta forma. Esta página o esta herramienta es completamente gratis también. La lengua y la cultura están entrelazadas. Comprender la cultura detrás del idioma puede ayudarte a usarlo de manera más efectiva y a evitar malentendidos. Por eso te recomiendo que hables con nativos también para que cojas amor no solo al idioma, sino que aprendas de su cultura, costumbres y formas de comunicación y las adaptes en tu día a día. Va a haber un punto que hablas tanto sobre los diferentes países o idiomas con personas extranjeras que simplemente seguirás aprendiendo el inglés por pasión o curiosidad o simplemente por la necesidad de querer comunicarte con esos nuevos amigos que conseguiste. De nuevo, si quieres aprenderlo lo más rápido posible, te dejo todas las herramientas, cursos, videos, páginas y demás en la descripción de este video para que vayas a echarle un vistazo. Como mencioné anteriormente, este es uno de los errores más comunes. Por eso no me gustan las academias o clases de inglés donde solo te preparan para tomar exámenes memorizando todo y ya. Prefiero algo a mi ritmo que lo pueda tomar tranquilamente desde la casa y ver las clases las veces que sean necesarias para aprender a mi propio ritmo, sin presión de memorizar, sin presión de pasar un examen. Por eso les comento todos los programas en la descripción, ya que siempre me preguntan qué tipo de cursos o programas tomar y ahí se los dejo para que no batallen tanto. Aunque algunas veces al inicio está bien intentar memorizar palabras y frases básicas, pero es importante entender cómo funciona el contexto de esa palabra para poder aprenderla desde diferentes puntos de vista y saber utilizarla de manera efectiva. Este es un error que todavía estoy intentando mejorar, ya que algunas personas nos centramos ya sea en lectura, escritura y descuidamos la expresión oral o auditiva o el contrario. Nos centramos en hablar o escuchar, pero no sabemos escribir o leer bien. Es importante trabajar en todas las habilidades de manera efectiva y no olvidar una o dejarla completamente de lado. Si ves que se te dificulta algo en particular, entonces intenta hacer más actividades sobre esa habilidad. Si tienes alguna experiencia de cómo mejorar tus habilidades en inglés que se te dificultaban antes, por favor dinos en los comentarios cómo lograste dominarlas. Algo muy común que pasa al aprender inglés o cualquier otro idioma es que nos desanimamos en el camino. O las personas que somos muy perfeccionistas queremos aprenderlo todo perfecto desde el inicio y con el tiempo es desalentador no ver resultados rápido. Este proceso de aprendizaje toma tiempo como cualquier cosa buena en la vida. También es normal cometer errores, así que no debemos temer a equivocarnos e intentarlo una y otra vez. Yo sé que es un proceso largo, pero vale completamente la pena. Espero te hayan servido estos puntos y los tomes en cuenta. De nuevo te dejo todas las herramientas necesarias para que aprendas inglés por tu propia cuenta en la descripción de este video y en los comentarios. Nos vemos luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!